Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los unboxings de Javier Gutiérrez Chamorro.com Bueno, esta caja de Nacex que ya he abierto pero que no os quiero mostrar lo que contiene es algo prometedor, los aficionados a la relojería llevamos mucho tiempo esperando que Casio nos saque lo que llamamos el Neomarlin un reloj de caja de acero con una buena resistencia al agua, digital en fin, un poco el homenaje, la actualización de los antiguos Marlin y como no soy tan purista digo Marlin y equivalentes y lo más cercano que nos ha traído Casio ha sido esto, el Casio A1000D un reloj con un módulo como el del mismo módulo del A700 que al final no deja de ser un módulo como el del F91, incluso peor porque ahora la autonomía es de solo 3 años pero bueno, esto es lo que nos ofrece Casio teníamos más alternativas, claro teníamos el Electronica 55B, esta Inglis Steel con caja de acero y brazalete de acero pero tampoco era, aunque tiene mucho encanto por ser ruso tampoco era la alternativa que buscábamos el Neomarlin que buscábamos y bueno, yo no es que sea coleccionista de Marlins de hecho, esto que tenemos aquí no es un Marlin es el Casio W780 de los años 80 es un reloj que aunque esté súper bien cuidado compré nuevo, bueno, compré NOS y que uso a menudo y aunque no lleve el pez vela ni diga Marlin, para mí esto es un Marlin un reloj digital con caja de acero atornillada, en este caso yo creo que no es necesario que sea roscada con un módulo completo y bueno, con una buena resistencia al agua entonces, ¿quién nos iba a decir a nosotros que la posible alternativa a esos Casio Neomarlin que estábamos buscando iba a venir de esta gente de Adidas una marca que en absoluto es una marca relojera es una marca de ropa deportiva que empezaron haciendo calzado los dos hermanos Adidas y nos ha traído el Adidas Street Digital 2 entonces, bueno, vamos a proceder con el desempaquetado para que veáis un poco una caja muy corporativa con el azul de Adidas que se abre así un librito no, no es un librito es como un relieve aquí la marca de las tres barras perfecto en inglés, en alemán y en francés muy bien por parte de Jereza que es el distribuidor en España aunque bueno, viene sellado y comprado en la tienda valenciana online de relojes de moda Valencia Time bueno fijaros la publicidad de Jereza que además representan las marcas como Adidas y tal y aquí dice una cosa muy interesante que es que Jereza general de relojería entre otras cosas lleva la marca Adidas by Nixon bueno esto es un error y está desactualizado vale los relojes Adidas anterior bueno me gusta el detallito de la bolsita de secante porque la puedo aprovechar para mi caja de relojes aquí tenemos la garantía de Adidas que sorprendentemente viene sin rellenar y sin sellar y los señores de Jereza lo que nos dan es esto bueno curioso y cutre a la vez pero en fin bueno que os iba a decir sí que aquí dice Jereza los señores de Jereza dicen Adidas by Nixon y no es verdad antiguamente los relojes Adidas los hacía Nixon pero por motivos obvios que ya lo visteis en la review de Nixon o el Black tenían unos módulos desastrosos y los de Adidas han hecho muy bien cambiando su proveedor a Timex ahora es Timex la que fabrica los relojes de Adidas y bueno aquí lo veis un reloj vamos a compararlo por algo que conozcáis este es el Amilde que es muy similar al F91 en tamaño y bueno aquí veis el reloj yo lo veo a simple vista más retro el Adidas algo más tosco seguramente por los cepillados no porque sean peores porque los veo iguales pero sí que se aprecia quizá que como tiene más superficie pues el diseño es más más retro más antiguo el display vamos a ver cómo se ve me habían dicho que se veía estupendamente y se ve estupendamente porque los números son muy gordos aunque en el Adidas aunque aunque sean de color azul pues se ven se ven bien el módulo que lleva ya os digo que es el Timex por lo visto al principio llevaba el Timex de 80 pero pero ya no ahora lleva otro otro módulo de Timex un módulo que tiene cuenta regresiva cosa que el Casio no tiene fijaros que chulo esto se puede cambiar la página de hora la home para mostrar día del mes y mes o para mostrar día de la semana y día un poco equivalente a este solo que en el Timex perdón en el Adidas nos dejan elegir la pena es que no podamos visualizar todo tiene luz Indie Glow el crono bueno vamos a ver cómo funciona esto este botón aquí no hace nada este activa la alarma vale he activado la señal horaria que es lo que me gusta vale pues pues ya lo veis este este relojito con la etiqueta de de Adidas la caja bueno la caja por atrás me parece que está mejor que las de la de Casio no lo he mencionado pero es un reloj que sale por por 80 euros si no me equivoco así que bueno un precio similar al de la 1000D con la ventaja de que las versiones PVD y dorado cuestan lo mismo es decir que son mucho más baratas fijaros la ironía Adidas una marca alemana Timex una marca estadounidense como veis aquí producido bajo licencia de Timex pero con un módulo chino con un módulo chino entiendo que quiere decir que es un módulo estadounidense de Timex que se ha fabricado en China pero bueno esto ya lo veremos en la reseña completa vamos a ver el perfil vale el perfil es mucho más contundente primero por tener cuatro botones que es la profesionalidad es lo que nos gustaba y bueno la caja es más gruesa pese a que si no estoy equivocado este reloj es solamente water resistant 5 atmósferas que está bien ya es más que este que es solo water resistant es decir 3 atmósferas pero bueno se podrían haber estirado un poquito más y hacer más por lo demás me parece alucinante es decir lo veo francamente superior al a la 1000D no me gusta que lleve adidas si Timex lo sacara con el logotipo de Timex me gustaría más no me gusta que los dígitos sean de ese tono azul oscuro corporativo de adidas lo hubiera preferido negro que ya veis que pese a ser más delgados se ven mejor y en cuanto a la electrónica pues la electrónica tiene mucho encanto tiene melodías que el Timex no tiene yo creo que es más completo el módulo de la electrónica pero al final si lo tenemos que comparar con algo es esto para mí el adidas no es rival del 780 se lo podían haber currado y que lo fuera pero no pero no lo es y y nada yo creo que esto es todo lo que lo que os quería mostrar lo estáis viendo aquí así que nos vemos en el siguiente unboxing hasta la próxima